El Ministerio de Salud reportó la mañana de este martes una disminución de contagios de COVID-19 en el periodo del 28 de septiembre al 5 de octubre, al contabilizar 32 casos menos que en la semana anterior, cuando se reportaron 718 personas positivas al virus. Esta leve baja se da luego de aproximadamente cinco meses en los que el MinSA solo reportó aumentos de contagios. Según el escrito de la entidad estatal, de la misma forma 497 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, el MinSA señala que ha atendido y dado seguimiento a 11.739 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, según el MinSA, han logrado la recuperación de 10.848 nicaragüenses. Melisa Ahilera, CDNN 23.